Amigos televidentes, nuestro saludo cordial a cada uno de ustedes. Bienvenidos al microinformativo de su programa Decanas del Bicentenario. Y como siempre, con el programa Of Tetras del Bicentenario. Muchas gracias, muy amables. Estamos compartiendo un enlace de diálogo en estos momentos con la decana del Colegio de Of Tetras de la región Lima Callao. Número 3, la decana Ginger García Portocarrero, a quien le damos nuestro cordial saludo de bienvenida a este programa Of Tetras del Bicentenario. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis, por la entrevista y a todos nuestros televidentes que nos están viendo y escuchando a través de este maravilloso canal. Y por cierto, nosotros vamos a cumplir esta función de traslucir, enfocar y visionar la gran labor de las Of Tetras del Perú mediante este subprograma Of Tetras del Bicentenario. Hace unos minutos ha acontecido un informe periodístico desarrollado por la periodista Juliana Oxenfor. ¿Cuál es su opinión sobre esta nota informativa en referencia a las Of Tetras aborteras, decana? Muchas gracias. Bueno, primero nuestro rechazo rotundo a las versiones emitidas, porque en este reportaje lamentable, en donde se dice que hay dos Of Tetras, no son las Of Tetras aborteras, sino dos Of Tetras que han sido encontradas en estas actividades totalmente ilícitas y que el Colegio Regional 3 Lima Callao, como todas las Of Tetras del Perú, estoy segura, rechazamos. Y además también se menciona de que se han tratado de comunicar con el Colegio Profesional y que no han tenido éxito. Bueno, yo me puse a disposición del canal y hasta el momento no he tenido ninguna comunicación. No podemos generalizar... Entonces, decana, esta oportunidad, decana, para que se pueda esclarecer, siempre conociendo sobre usted y su gran labor, yo creo que es innegable que usted pueda decir no a una entrevista o facilitar una información en referencia a estos casos. Por supuesto, no podemos mancillar el honor de toda una profesión. En estos momentos, nosotros estamos trabajando para la población, como siempre lo hemos venido haciendo, y hemos detectado también que hay muchas actividades que se están realizando en contra de la salud de las personas, de la salud de las gestantes, con profesionales que no son obstetras. Recordarle a toda la población que las obstetras y los obstetras somos una profesión médica de las cuatro profesiones médicas que existen en el Perú por ley, que son medicina, odontología, farmacia y obstetricia. Y esto significa que tenemos responsabilidades de atención, estas profesiones, de atención final, diagnóstico y prescripción de medicamentos dentro de nuestra especialidad, además de la cirugía menor que nos asiste por ley. Entonces, nosotros trabajamos en pro de la población y, como le vuelvo a repetir, rechazamos rotundamente que se haya generalizado y nosotros siempre vamos a estar detrás de cualquier acto que vaya en contra de la ética y la deontología profesional y más aún, si esta tiene que ver con la salud materna. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar el colegio de obstetras número 3 de la región Lima Callao, de Cana? Perdón, no lo escuché. Le reitero, ¿cuáles serían entonces las acciones que va a tomar el colegio de obstetras número 3 de la región Lima Callao? Bueno, nosotros inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la institución que ha vertido esta información de que no ha tenido respuesta del colegio profesional nosotros no vamos a permitir que alguna de las agremiadas tome el nombre de la profesión para hacer actos ilícitos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias asimismo ya estamos elaborando un pronunciamiento de rechazo contra las palabras vertidas por este medio de comunicación por esta periodista a la cual yo le tenía una admiración pero la verdad es que me siento un poco defraudada como profesional porque no está bien generalizar a todos los profesionales nosotros trabajamos para que esto no suceda en todas las profesiones desgraciadamente hay malos profesionales hay periodistas corruptos hay profesionales de todo tipo pero nosotras como obstetras no vamos a permitir que ninguno de nuestros agremiados tenga una conducta indecorosa una conducta ilegal en este sentido así que rechazamos por completo las acciones que vamos a tomar de manera inmediata es pronunciarnos ante este medio de comunicación hacer las investigaciones y separar si se tiene que separar por supuesto a estas malas profesionales ¿cuál es la situación del aborto en el Perú? Escana Mire el aborto lamentablemente pues es un tema bastante controversial delicado ¿no? y no tenemos datos fidedignos dentro del Ministerio de Salud o datos que sean nuevos actuales pero si le puedo comentar sobre un pronunciamiento que hizo una investigación que hizo la Defensoría del Pueblo en el 2021 que es lo más cercano que tenemos donde urge garantizar y fortalecer los servicios de atención de la salud sexual y de la salud reproductiva en donde se incluye pues el aborto clandestino a la que las mujeres pobres se ven expuestas porque obviamente como esto es un tema tabú es un tema ilegal como le vuelvo a repetir no existen los registros al respecto entonces esto de la pandemia también ha evidenciado un gran número ¿no? de abortos clandestinos y nosotros como le vuelvo a repetir no estamos no vamos a permitir que estos abortos que se den abortos para empezar y que esta situación ilegal de los abortos se pueda dar y menos por una profesional de la salud en este caso de un obstetra el informe realizado por la institución por la Defensoría del Pueblo señala que la priorización de la atención de las pacientes con COVID por ejemplo ha generado la afectación de los servicios de salud sexual y salud reproductiva esto ha ocasionado incremento en los embarazos no deseados ha habido una desatención y esto ha incrementado los embarazos no deseados los abortos inseguros y las muertes maternas tengo que hacer un paréntesis acá porque en el reportaje refieren a una pobre mujer que hace 8 años ¿no? o más de 5 años ella ha tenido esta atención esta mala atención por una mala profesional en estas condiciones tan inseguras poniendo en riesgo su propia vida esto no debemos de permitir como con con las autoridades debemos de trabajar en que no se pueda dar esta situación si bien el Ministerio de Salud cita acá el Defensoría del Pueblo aprobó tres directivas en el 2020 y en el 2021 sobre en esta en esta en esta materia se advirtió de manera general que no se incorporan los enfoques de interculturalidad e interseccional además de no atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia de género ¿no? entonces dentro de la salud sexual y la salud reproductiva en donde está incluido el aborto ilegal y que se ven más afectadas las mujeres que menos acceso tienen a los servicios de salud y eso definitivamente nosotras como profesionales yo como decana del colegio regional no vamos a permitir y mucho menos que mancillen la honra de toda una profesión ¿cuántas integran cuántas profesionales o tetras integran el colegio de otra región Lima y el Callao y también van a recibir seguramente el respaldo de las demás regiones por supuesto que sí nosotros somos alrededor de 40.000 colegiadas a nivel nacional y Lima tiene aproximadamente 14.200 14.300 colegiadas ¿no? el 30% sí así es manejamos un número de 30% un poco más de colegiadas a nivel nacional y vamos a tener un apoyo en esta ocasión decana Ginger García Porto Carrero creo que todas todas las regiones deben aunarse en esa voz de protesta por la dignidad de la profesión porque vemos que están desarrollándose algunas contrariedades desluciendo la labor profesional tan encomiable y valorativa que es la de las tetras en el Perú sí efectivamente es el malestar la tristeza en realidad de todas las obstetras a nivel nacional por estas declaraciones tan como usted mismo menciona ¿no? que desmerecen el trabajo de las obstetras pero nosotros no vamos a agachar la cabeza porque como le vuelvo a repetir no se puede generalizar a todos los profesionales no se puede por un hecho ¿no? por un hecho en específico y puntual no podemos decir que son todos los profesionales entonces en este caso nosotras rechazamos categóricamente que se realicen para empezar los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres ¿no? ha sido terrible como ha narrado esta joven ¿no? lo que le ha sucedido a ella hace más de cinco años ocho años en una actividad totalmente ilícita ¿no? que además no solamente sanciona al profesional o al mal profesional al pseudo profesional que lo realiza ¿no? sino también a la mujer que se lo realiza y a todas las personas involucradas en el hecho entonces lamentamos como le digo muchísimo que esta situación haya que pase en nuestro país que se vea vulnerada las mujeres y que no tengan pues ayuda previa ¿no? porque nosotros no queremos obviamente que llegar pues a este al tema del aborto y la desinformación ¿no? de los procedimientos que manifestó la periodista Juliana Oxenford también me sorprende y me sorprende que justo ahora que nosotras estamos gestionando que estamos reclamando que estamos evidenciando que están atropellando nuestras funciones ¿no? sorpresivamente sale este reportaje ¿no? de una mujer de que hace ocho años le ha sucedido esto y con una profesional que no tiene nada que ver con el resto de profesionales si existe una profesional o una pseudo profesional porque no solamente son obstetras las que realizan estas malas prácticas deben de tener la sanción correspondiente y si están dentro de un agremiado profesional porque como le vuelvo a repetir no solamente se han encontrado han encontrado las autoridades obstetras sino también a otros profesionales de la salud que realizan estas malas prácticas estas prácticas ilegales deben ser sancionados y separados que es lo que nosotros vamos a hacer respecto a nuestro reglamento y a lo que corresponde para velar por la ética y la odontología profesional y sobre todo por el prestigio que tenemos y el buen nombre de las obstetras percibo un carácter muy sólido muy concreto en el tema de representar a toda altura el decanato que está en sus manos en estos momentos difícil el momento también reiterando esta palabra decana ginger garcía portocarrero pero cuando por la dignidad y por la labor que desarrolla la profesional obstetra tendrá que en estos momentos unirse las voces de las 40.000 obstetras del Perú porque esto no se debe de permitir en algunos casos muchos periodistas exageran exasperan y ensaltan o resaltan temas de pronto no muy bien enfocados a colación se respeta la vida hace 8 años atrás ocurrió lamentablemente ocurrió pero justo en estos instantes tomando sus palabras de cana cuando están construyendo edificando prácticamente en nuestra sociedad y en el quehacer médico del Perú la valoración de la profesional obstetra cae esto como un un petardo o una bombarda por llamarlo así utilizando esos términos y que crean un malestar en todas las obstetras del país y llega a la percepción de la opinión pública a tener de pronto una cierta desconfianza o desnivel de aceptación y eso afecta eso afecta de cana quisiéramos escuchar sus palabras en estos momentos de aliento de fortalecimiento de integración y de unión de su parte para todas las obstetras de la región Lima provincias y el callao y las obstetras del Perú si yo este le agradezco muchísimo por esa por ese enfoque que le ha dado porque efectivamente la idea es no sentirnos iguales porque todas las obstetras definitivamente trabajan con mucho ahínco por el derecho de la mujer a ser bien atendida por el derecho de ese del producto de la concepción a venir en las mejores condiciones de este mundo para eso nos preparamos para salvar vidas y eso es el común denominador así que yo exhorto a mis colegas a todas las obstetras de Lima provincias de Lima callao de todo el Perú a no sentirse a no sentirse confundida que no nos confunda la población porque nosotras tenemos muchísimas más cosas que destacar que nos que nos junten o que nos mezclen con una o dos malas profesionales a las que no les vamos a permitir continuar en nuestra digna profesión ¿no? eso es lo que vamos a hacer yo les pido a todas las obstetras que no bajemos la cabeza no tenemos por qué sentirnos avergonzadas de absolutamente nada nos preparamos para salvar vidas somos una profesión médica y vamos a seguir trabajando para la población porque esa es nuestra razón de ser trabajar para la población en la salud sexual y en la salud reproductiva no vamos a permitir ningún tipo de corrupción que quiera manchar nuestro nombre que quiera en nombre de otra profesión hacer mal uso ¿no? de la imagen que nosotras tenemos y vamos a estar siempre pendientes porque ya les digo a todas estén atentas ¿no? porque esto puede ser una buena cortina de humo para lo que se debe estar cocinando detrás de de nuestras actividades y de nuestra profesión así que nosotras vamos a seguir trabajando demostrándole a toda la población que siempre hemos estado con ustedes que siempre hemos estado a favor de la vida ¿no? porque ese es nuestro trabajo y vamos a estar ahí apoyando a todas las personas ¿no? en su salud sexual y en su salud reproductiva adelante obstetras adelante sigamos caminando nuestra carrera está más vigente que nunca y por eso es que llueven las piedras absoluta razón la felicitamos por la contundencia de su mensaje su voz enérgica en estos momentos va a alentar a cada una de las 40.000 obstetras del país en el Perú suele ocurrir nada es de casualidad lamentablemente ocurren en todas las esferas y ahora que están desarrollando de una manera cual pirámide hacia arriba creciendo como institución como colegio de obstetras a nivel de todo el Perú bien organizadas en cada una de las regiones y están enarbolando la bandera de la vida de la medicina del buen trabajo del buen servicio que desarrolla la obstetra en el Perú justo en estos momentos caen estas interpretaciones periodísticas que con la voz firme de ustedes y sus 40.000 40.000 no es poco el número 40.000 obstetras del país van a tener indudablemente una voz con eco en toda nuestra nación de acá nuestro programa obstetras del Bicentenario nuestro agradecimiento a usted por encarar firmemente en estos precisos momentos luego de este reportaje que saliera por el programa que conduce la periodista Juliana Oxenford en estos precisos momentos sale usted porque dice un dicho el que no la debe no la teme y por supuesto nadie se comunicó con usted nadie se comunicó con las oficinas que quédese muy bien en claro con las oficinas del decanato del colegio de obstetras de la región Lima Callao no se comunicaron y ahora se está dando la cara ahora se está dando el alcance y me parece bastante saludable su opinión su participación y su enrostrar en esta situación que está pasando en estos momentos del colegio sí muchas gracias y en realidad como le vuelvo a repetir nosotras vamos a seguir trabajando para que se luzcan esas buenas obstetras las que sí salvan la vida las que trabajan por la maternidad las que trabajan por disminuir la mortalidad materna las que trabajan por la salud sexual y la salud reproductiva de todas las personas porque no solamente trabajamos con mujeres trabajamos para toda la población porque es el derecho de una mujer estar bien atendida por un buen profesional idóneo y ahí vamos a estar con mucho cariño yo sí me siento un poco triste e indignada por estas afirmaciones pero eso no significa y no nos cambia la perspectiva de todo el trabajo que están realizando nuestras buenas obstetras así que a todas las obstetras del Perú no se desanimen por ese tipo de noticias aprendamos a separar la paja del trigo y a seguir trabajando como siempre lo hemos venido haciendo muchas gracias nuestro afecto de siempre nuestra gratitud a usted y a todas las obstetras del país por darnos la oportunidad de ser nada menos la vitrina que muestra la gran calidad profesional que tiene la obstetra del Perú el obstetra en el Perú muchísimas gracias estimada decana del colegio de obstetras región Lima y el callado número 3 decana Ginger García Portocarrero y a todas las obstetras del país y a todo el público televidente desde su programa Obtetras del Bicentenario gracias mil por su audiencia nos estaremos encontrando el día miércoles a esta misma hora gracias permiso por su audiencia